La directora de la escuela primaria artículo 123 de la congregación Matarredonda en Pueblo Viejo, Rebeca Escobedo Zúñiga, dio a conocer que las autoridades competentes deben intervenir para esclarecer el caso del menor golpeado por un maestro en esa escuela. Dijo que ella está imposibilitada por las autoridades centrales para intervenir. Indicó que en esa escuela hay la presunción de varios casos de niños golpeados por sus padres y también por los maestros, sin embargo, por la falta de evidencias, no ha podido denunciar. Pues la verdad desconozco, a mí la Secretaría de Educación Pública no me ha manejado ninguna denuncia, pero me da gusto que ya le estén haciendo caso por otra parte, ya que una servidora ha mandado videos donde la abuelita de ese niño, donde la maestra que anteriormente tenía, lo golpeaba en el salón con una vara delante de los demás niños. Eso yo lo tengo grabado en video, donde la abuelita me lo está diciendo, que era con su autorización, o sea que es una situación que se ha dado con ese niño y me da gusto que ahorita ya se destape y que por fin las autoridades competentes escuchen que no estoy mintiendo y que si es otro maestro, pues adelante, hay que agarrar parejo. Yo por el momento tengo un documento donde la Secretaría de Educación Pública me está negando a mí la autoridad para yo ejercer alguna, ahora sí que algo en contra de los maestros, mientras no exista. Yo tengo un documento donde se me mandó a la Secretaría de Educación Pública que yo no debo de hacer absolutamente nada hasta que ellos me den la indicación. Es la Secretaría de Educación quien me manda a mí la orden para yo poder actuar, porque de lo contrario pues no puedo hacer nada, por eso yo no he podido hacer nada y yo tengo el documento donde me dice la maestra que hasta que ella me dé, y que ella es la única persona que puede ejercer o puede hacer algo. Pues no tendría por qué, ¿no? ¿Hay ese tipo de casos que se repiten aquí en la que hizo nuestra? Sí, muchos casos hay. ¿De niños golpeados? Sí, muchos casos. De niños golpeados por los padres de familia, niños golpeados por los mismos maestros, niños golpeados, pero desgraciadamente yo no lo puedo evidenciar, a menos de que yo tenga una cámara donde esté dentro de los salones, mismas que yo desde el inicio del ciclo les dije que era necesario ponerlas, pero que no me han permitido hacerlo. ¿Por qué? Por órdenes de arriba. Noticieros, Canal 26.